Exuberancia musical Bailar o azotar baldosa, tirar paso o mover el esqueleto Este 4 de diciembre Vena Palacio Con la música de fin de año y la presentación del ballet folclórico de Antioquia Vena Palacio, somos el centro de la ciudad Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia Antioquia la más educada